Por muchos años, el cerdo pelón ha sido estigmatizado porque hay quienes se han encargado de propiciar que sean despreciados, al grado de asegurar de que es un riesgo consumir su carne. Sin embargo, hay estudios que dicen todo lo contrario, según refiere Bernardo Caamalitzá, quien desde hace varios años se dedica junto con su familia a la crianza de esta especie de cerdo, cuya demanda se ha ido incrementando. Entre sus bondades destaca que el sabor de la carne del cerdo pelón es único en su tipo, además de que se produce de manera orgánica y eso le da un valor agregado, porque está libre de productos elaborados a base de químicos. De igual forma, el cerdo pelón consume cualquier alimento, no así el cerdo americano, además de que suelen generar malos olores los de esta última especie. En promedio, el cerdo pelón toma de 8 a 9 meses en crecer, lo cual hace que sea un poco incosteable, pero es rentable si se le aprende a sacar provecho teniendo un sistema de producción. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogó Góngora.